Ok, bienvenidos a otro nuevo video y bueno, vamos a seguir jugando esta madre, a ver si puedo pasarme ya esta cosa de aquí Eh, si, bueno, me cuesta aquí por mi problema Espero que no, no me va a dar, voy a quedar justo en el último nivel Si son 10 niveles me voy a quedar justo en el último Creo que aquí no importa, ¿verdad? Creo que aquí puedo tirar todas las plantas, bueno, todas las plantas Todos los gatos que necesite, o sea, entonces creo que aquí da un poco igual si tiro o no Aquí voy a tirar barro que ya echen a su madre A ver, eh, también necesito jugar el varón foca y jugar las otras cosas, pero bueno A ver, no iba a jugar, no iba a grabar en realidad, pero pues no he subido videos, ¿sabes? Porque puse a cargar el teléfono, entonces voy a aprovechar ya que estoy y subo este video Y subo otro ahorita de planta por sus zombies, dándole fin porque ya llegué, bueno, ya estoy a hacer Bueno, sí, hasta ahorita llegué prácticamente, o sea, hasta ahorita llegué al jefe final, así que bueno Oye, ese alien está bastante mamado y porque pega bastante rápido Si tiene más daño sería un enemigo muy, pero muy molesto, oye Y más de la absorción que tiene, o sea, sería un enemigo muy molesto si pegara más rápido y tuviera más daño Espero que más adelante no se complique tanto solo por ese enemigo, ¿no? Porque se puede complicar mucho solo por ese enemigo, pero bueno, no importa Entonces, a ver qué me da, me da automático, que eso está, meh, o sea, no los ocupo De hecho, a pesar de que no los ocupo, apenas tengo 200 A ver, no sé, bueno, tampoco que es 200, tampoco que es poco, ¿no? Pero, para no usarlo durante un año, creo que es muy poco, la verdad O sea, siento yo que es muy poquito No sé ustedes, pero para mí como que es muy poquito, apenas 200 Con todas las cosas que me haya ganado Y esas son unas, ese objeto es uno de los objetos que más regalan prácticamente Los que mandan más gratis porque como casi nadie los usa Y cuando los usas, pues solo son para los enemigos maníacos Y bueno, pues eso ya me lo pasé hace mucho, ¿sabes? Y tampoco es que lo usara mucho, o sea, creo que solo lo usé contra el borrador Y ese tipo de enemigos Además de eso, creo que no lo volví a usar O tal vez sí, alguna vez lo habré usado De hecho, para farmear lo habré usado en la arena En la leyenda amarilla Pero, pues obviamente tampoco tanto O sea, lo habré usado unas 2 o 5 veces Entonces, tampoco es que haya perdido tantas cosas Pero estoy seguro que esos son unos de los objetos que más dan los eventos estos De relleno o de recompensa así suavecitas Ok, ya me está costando Ya me está costando porque ahorita este hueón congela Aunque no sé muy bien por qué me está costando Pero bueno, vamos a tirar este rayo ahí para hacer lo que sucede Y vamos a proceder a tirar a Kassly, creo yo Porque Barro, ya mira que no va a poder llegar Ah mira, ya tiré a Ryu también Ah cabrón, en qué momento En qué momento tiré a Ryu también No me fijé Vale, creo que ya hará falta ponerme un equipo más decente Porque ya me está costando más llegar hasta donde ellos Pero aunque también es que no estoy tirando Metachill Eso es verdad Pero creo que eso no importa Porque como tiene golpe en Arya el enemigo Si no me equivoco Me logró matar a Balrog O sea, me logró matar a Balrog A Ryu, pues no A decir verdad No sé si es que no llegaron No pudieron pegarle a Ryu O es que directamente no lo pueden matar O sea, que a pesar de que le pegaron Pues tiene más vida a Ryu que a Balrog Pues no sé Pero está raro eso la verdad Está muy raro que no lo hayan matado Pero bueno, no importa Vamos a poner el 8 Y aquí me costó un poco más Así que yo creo que ya será Ya era falta ponerme a jugar bien Rojos la verdad No creo que haga falta Cosas contra rojos no creo que haga falta Yo creo que simplemente lo que voy a hacer Será tirar Metachill Veo, tirar Sí, Metachill en realidad Simplemente eso voy a hacer Vamos a ir para acá y vamos a Vamos a probar a Gao Vamos a probar a Gao Vale 6 mil este huevón Es bien caro, es bien caro este huevón A ver, tengo que hacer un video Probando especialmente a cada unidad Especialmente a cada unidad Que no lo he hecho O sea, sí he estado probándolos en este transcurso Pero pues tampoco tanto En realidad, o sea Yo simplemente lo he expuesto y ya O sea, eso no es probar Quiero probarlos contra jefe y cosas así Porque contra estos jefes Así no se nota que tan buenos son Por lo menos de la corrección Sé que son malos O sea, el único que te diría Que tal vez es bueno Es el vato este de Blanca Creo que es el único bueno en realidad Pero no sé tan seguro la verdad Ok, los dos pegan rápido No sabía Creí que solo pegaba rápido el azul Creí que era el único que pegaba rápido Pero no, los dos pegan rápido Puede llegar a ser un problema Por la congelación también Pero bueno Vamos a ver cómo le hago Para solucionar esto Gao es bastante lento Por lo que estoy viendo Y este huevón es bueno contra todos ¿Cierto? Contra blancos Creo que hay una versión también de eso Creo que tiene también Tiene otra versión Pero no sé si ha de ser igual O sea, igual así de Todos contra blancos Y todo 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 contra Contra todos los enemigos que existen Y blancos No sé si ha de ser como Castle, por ejemplo Aunque sí tiene bastante Área por lo que estoy viendo Creo que tiene largo alcance Incluso, ¿no? No, no tiene Pero tiene golpe en área Eso está chido Pero creo que no tiene largo alcance O es que su ataque es muy raro O sea, cualquiera de las dos es válido Su ataque es muy raro O tiene a largo alcance Porque siento que al saltar Creo que pega demasiado lejos También me recuerda A una unidad de Evangelion Eso es verdad Por la forma de que ataque Y por su forma así Prácticamente, ¿sabes? Porque literalmente Es lo que hace la unidad esa Creo que es un perro rojo O algo así Ya me está complicando ¿Qué pedo? A ver si me muere ya Porque no estoy tirando metachita A poco Pero vamos a tirar metachita A ver qué tan fácil es Aunque ya matamos a uno Así que ya no podemos Comprarlo 100% Tiene bastante vida Por lo que vi Tiene bastante vida Porque me lograron matar a Balrog Y ese wey todavía aguantó Y sigue vivo incluso Así que eso está bastante bien Capaz lo Es que es muy caro O sea, que para contra Con Balrog Es demasiado caro Creo que probablemente Estoy bien como estoy Pero voy a tratar De usarlo más seguido En ciertas fases Me gustaría usar Me gustaría conseguir al otro Que ese wey contra Blanco Me serviría bastante En la torre celestial ¿Por qué? Porque así podría ahorrarme Varios problemitas Me gustaría usarlo ahí A ver ¿Qué puedo pasarme? No hay nada Ok Ya llegué Sí wey Ya me quedé sin contenido A ver Todavía está en Barofoke Y está mal Así que vamos a jugar esto Principalmente Más que nada Porque quiero saber Que hay acá Y porque quiero el fragmento Obviamente Ahora hablando de fragmento Voy a Bueno Creo que se va a subir Otro video de Plata por Zomis Y ya chingas Eso serán los videos De hoy Creo que con eso Sería suficiente Y bueno Vamos a tirar esto El problema es que Hay una restricción Ahora que me acorde Hay una restricción Y tengo que rushar Bueno no sé Si tengo que rushar En realidad No sé si sale Porque le pega La base por tiempo Nunca lo sabremos Pero bueno No voy a tirar Metashield Todavía No sé Últimamente He agarrado la maña De no tirar Metashield Por estar jugando En la cuenta pequeña Por estar jugando En esa cuenta pequeña Como no tiro Metashield Pues he agarrado La maña De no tirarlo Pero bueno Aquí no hace falta Por lo menos Pero estoy agarrando Esa maña Y debería dejar De agarrar Esa maña Ok Está nivel 30 Recuerden No es que esté Bajo de nivel Sino que simplemente Pues así es el vato Bueno 30 Pues tampoco es el mejor nivel Pero pues ya está Al nivel decente Para usarlo Contra enemigos Eso es verdad Pero bueno Vamos a tirar Otro vato Que vamos a mejorar Ya Aunque estoy viendo Que este vato Si se tarda demasiado Creo que Kassly Más rápido Incluso Ah no Creo que tenía El mismo movimiento De hecho No creo Que Kassly Más rápido Kassly Más rápido Si si Kassly Más rápido Lo alcanzó Y todo Sabes Bueno no sé Qué tan No sé Quién O sea Tiene primero Al Gau Pero este Gau Se lo hicieron Retroceder Entonces no sé Muy bien En qué momento Tiene a Kassly Pero bueno No importa Por lo menos Lo pasamos Que son enemigos Bastantes molestos Eso sí Son enemigos Bastantes molestos Igualmente Creo que me la puedo Pasar con este equipo Aunque me va a costar Bastante al final Creo yo No tengo nada Para pasar No tengo nada Para pasar Prácticamente Así que subo este video Y después La planta prosumbis Aunque la planta prosumbis Tengo un chingo De contenido Para hacer ahorita O sea El chile gélido Que es con compra Eso sí Pero ahí está Está disponible Por lo menos Ay wey Tengo sueño A ver Tiramos este wey Siento que es más rápida Kassly Siento yo Que es más rápida La verdad Yo digo que sí Más rápido A ver si lo mato No lo mate Bueno no hay pedo Porque ahorita Lo matamos Con este trinchuchú Ah no lo matamos Ah bueno Vamos a comparar Que tan bueno es A ver que tanto Que tan rápido Lo hace en el proceder Ok no tiene Largo alcance Solo por ese ataque Me di cuenta Que no tiene Largo alcance Tire dos metas Que no tuve que haber Estirado Pero bueno No importa Y a ver si me da Para tirar a Valro Gracias Ok Bueno aquí no sé Muy bien ya Porque iba a decir Que Kassly Más rápida Pero pues como Se detuvo Ese wey No sé muy bien Quién más rápido Pero no sé Wey No estoy seguro Yo creo que Kassly Más rápida Yo creo que Kassly Más rápida No por mucho Eso sí O sea Pero me imagino Que da Puede ser unos Dos o tres segundos Más rápida capaz O no Solo un segundo Capaz Sí Puede ser Que solo sea un segundo El pema es que Este wey Que tenía largo alcance Tengo que sacar Un francotirador Yo creo que voy a sacar Un francotirador De hecho voy a revisar Ahorita si hay un francotirador En la semilla De los Tikka Gatuno Para sacarla Obviamente si es Afrodita mejor Pero Yo creo que voy a sacar Un tirador ahorita Porque en serio Necesito un francotirador O sea Tampoco es necesario Pero pues sería lo mejor Lo que sí puedo conseguir Es a Este Yiso Allí se puede conseguir Takaya Icaro Ya lo tengo Pero No miro Nada Ah Pero ahora que lo pienso Me voy a cambiar Del lado Entonces No sé No me acuerdo De que tiro Era que me cambiaba Del lado Pero bueno Voy a jugar hoy Voy a jugar Voy a farmear Mi cambrón ahorita Y voy a decir Voy a Voy a farmear Mi cambrón ahorita Para conseguir Las 1500 Friskas A ver si puedo Sacarla hoy Que por cierto Van a tener Van a estar Sin video Varios días Porque Voy a ir donde Un primo Pues Casi al final De cuando me vaya Y voy a estar Tres días ahí Y obviamente No me voy a poner A grabar videos ahí Porque si voy Es para Para disfrutar La última vez Y ya O sea Van a estar Bastantes días Sin video Porque cuando llegue Cuando me regrese Será el mismo día Que me vaya Creo O el día anterior Y probablemente Cuando llegue Cuando regrese Voy a estar cansado Voy a querer descansar Y si no Pues si me pongo A grabar Pero hacer Videos cortos Y el día Este del viaje Voy a estar Un chingo De horas En el aeropuerto Haciendo nada Entonces Tal vez Haga directo Pero tuve que Meterle datos A cosas Así que no estoy seguro La verdad No creo Pero bueno Y además De eso Voy a estar 12 horas En el viaje En el avión Creo que era Y después De eso Creo que voy a estar 8 horas En el aeropuerto Allá Haciendo nada Y ya Y ya después De eso Ya me iría Para donde tengo que ir Pero bueno Van a estar Un buen rato Sin video Yo creo que Serán Casi una semana Sin video Capaz E incluso eso Depende también Porque A saber Cuanto me voy a tardar En conseguir un teléfono No creo que mucho No creo que un mes Pero me voy a tardar Un poco Así que Si dejo de subir videos Ya saben por qué Por lo menos Así que nada Voy a dejar el video Por acá No puedo estar En el video Estoy dormido Así que nada Bye